La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está comprometida con el cuidado animal y con el medio ambiente. Esto lo dijo la rectora Yaraví Ávila al signar convenio de colaboración con el director del Parque Zoológico Benito Juárez, Julio César Medina. Yaraví Ávila manifestó su satisfacción por estrechar esta vinculación con dicha dependencia que dijo forma parte de la vida de los michoacanos, en donde personas de todas las edades tienen gratas experiencias y recuerdos. Indicó que este año en la Universidad Michoacana el apoyo hacia los proyectos de investigación se ha incrementado notablemente en comparación al año 2023 y precisó que habrá un apartado específico para el rubro de medio ambiente y otro referente a los derechos de los animales. Yaraví Ávila reconoció a los jóvenes nicolaitas quienes ya prestan sus servicios sociales o sus prácticas profesionales y lo realizan de manera puntual y con empeño, lo que dijo permite que la institución siga teniendo las puertas abiertas para las próximas generaciones y que incluso, una vez que ya han sido egresados, se generen posibilidades en el mercado laboral. ¡Gracias!